La noche que hiciste años La luna no pudo dormir Y ahora quédate muy cerca Quédate aquí Siento el frío de mi cama Siento lejos tu latir Me refugio en estas ganas Me he propuesto conseguir Y ojalá que vengas, tengas Tiempo para darme a mí Hoy no daré media vuelta Hoy iré a por ti No quiero Más gracias sin decir que siento Rendirme sin besarte a ti Búscame en tu mar Si pasas por delante Sin hablar Caminaré distante Hoy sin ti No pienso en lo de antes Ahora soy feliz Y si nos volvemos a encontrar Volveré a aludir la realidad No verás más que un caparazón Y comunicando un corazón Que llorando intenta recoger Mis recuerdos muertos Mis recuerdos muertos del ayer Mis interpretaciones de una acción Sin más explicación Extraño ver amanecer Si no despierto junto a ti Se han vuelto raras tantas cosas Tantas formas de sentir La música no suena igual Si no la escucho de tu voz Las horas se me han vuelto amargas Han perdido su color Por más años que pasen No, no soy capaz de remontar Me quema tanto estar sin verte Sin poderte acariciar No podré Vencer todo lo que recuerdo Borrar lo que dejaste en mí Si me callo Que aún te espero Si te grito No te quiero No hagas caso a estas palabras Que se empeñan En ahogar cada pedazo De mi alma Cada racismo de esperanza Los fragmentos que me faltan de razón Los perdí con tu adiós Y si nos volvemos a encontrar Volveré a aludir la realidad No verás más que un caparazón Y comunicando un corazón Que llorando intenta recoger Mis recuerdos muertos del ayer Interpretaciones de una acción Sin más explicación Sin más explicación Y si nos volvemos a encontrar Volveré a aludir la realidad No verás más que un caparazón Y comunicando un corazón Que llorando intenta recoger Mis recuerdos muertos del ayer Interpretaciones de una acción Sin más explicación Sin más explicación Sin más explicación Sin más explicación Pasiones de colchón Sin más explicación Sin más explicación Sin más explicación Sin más explicación Gracias por ver el video.